Hola amigos de ¿Dónde es el plan? Yo soy Crisandra Gómez y los quiero invitar a que se unan a la historia de Regina este 25 de octubre a las 6 de la tarde y que conozcan su historia, se la van a pasar increíblemente bien. Compren ya sus accesos en lateatreria.com, ahí los veo. Es la historia de Regina, de esta mujer que en este momento no cree en el amor, no cree en las bodas. Ha tenido una decepción complicada y una decepción amorosa y su mejor amiga justamente le llama para ser su dama de honor y ella se va a probar el vestido y se queda atorada en este probador y en este vestido que no le gusta y que por supuesto no le queda. Y de ahí nos empieza a contar esta historia porque llegó a esta situación donde no cree en el amor, donde no cree que las bodas sean importantes. Y nos empieza a contar su historia a través de una comedia muy dinámica, muy a gusto, muy bonita de ver, yo digo. Y yo creo que es un personaje con el que te identificas porque a todos nos ha pasado que hemos tenido no una decepción amorosa, sino una crisis en la vida y pues ella a partir de esta situación donde se queda encerrada y no le queda de otra más que enfrentarse a ella misma, pues decide que tiene que salir adelante y levantar la cara y volver a ser feliz con lo que le pongan y con lo que venga. Así que es una comedia muy divertida que te lleva también a reflexionar un poco sobre qué haces tú en los momentos de crisis y cómo reaccionas, ¿no? Entonces creo que está muy divertida y es la historia de esta mujer que está atorada en este probador. Esta fecha específica no va a ser en vivo porque quisimos hacer esta nueva fecha porque muchos se quedaron con las ganas de ver la pasada. Por no hacernos caso, no, no la vi, no sé qué. Entonces la producción decide programar esta nueva fecha para este público y para los que quieran repetir, por supuesto, esta función hermosa que vimos en agosto y luego tendremos más fechas para la avestruz y cosas que ya haremos como híbridas, pero por ahora así será esta fecha nueva. Esta nueva producción se hizo también desde la teatrería, o sea, se hizo en un foro teatral, pero lo que hicimos fue adaptarla un poco al lenguaje cámara. Hay tres cámaras y lo que no quiso el director, que es el gran y adorado César Enríquez, no quiso que la cámara fuera nada más como un espectador, sino que fuera algo que se incluyera, que el público no sintiera que nada más está grabando al personaje y ya, sino que Regina de repente tiene interacciones con la cámara, le habla de frente a la cámara para también hacer que el público se sienta un poco más dentro del espacio. Y lo que hicimos fue eso, ¿no? Son tres cámaras. Bueno, digamos que se adaptó un poco también al lenguaje cámara, aunque no, porque es que esto es una cosa muy extraña. Es teatro, pero no, pero es cine, pero no es cine, pero es tele, pero es con cámaras, pero o sea, es algo muy extraño lo que nos estamos adaptando, pero creo que esta función quedó espectacularmente bien y de alguna manera también el público nos dice que se sintió también en este espacio teatral y que no se sintió como nada más que estaba viendo una obra a través de su pantalla y ya, sino que sí la apuesta tuvo esta manera de interactuar con la cámara y eso hizo como que fuera un lenguaje distinto. Hay por ahí algunos planes de hacer algo así, parecido, todavía no está nada confirmado, pero hay planes de hacer cosas ahora que ya podemos, se supone que regresar al teatro, entonces pues es un monólogo y es una producción que creo que se presta a los lineamientos que está poniendo el equipo de la salud, ¿no? Y que nos está pidiendo como actores y como recintos, así que creemos que puede ser posible que sí, pero todavía no hay nada confirmado que podamos anunciar, pero yo deseo que hagamos muchas funciones más. Aquí, la verdad es que a mí el director, yo ya tenía mucho miedo de eso, y le pregunté a César, le dije, oye, ¿cómo sería esto? Y me dijo, mira, si es muy raro, te duele la panza cuando no escuchas la primera risa de, ay, este, pero bueno, como que tu cabeza se pone como en este lugar donde, bueno, no hay público en ese lugar, pero hay público detrás, el público sí está, no es que no esté, es que tú no lo estás viendo, entonces como que tienes que tener esta conciencia de que va a reaccionar, de que va a suceder, pero sí se extraña, claro que dar función sin un público ahí es raro, se siente uno extraño, y pues hace falta esta otra mitad, ¿no? Yo creo que el teatro se compone mitad público, mitad elenco, y esta mitad, pues estaba como en un cuarenta, ¿no? Y fue raro, este, pero bueno, también fue algo lindo como estar otra vez en el escenario, ¿no? Volver a crear, fue como, para mí fue como para volver a tener vida, fue como cuando, siempre les digo que la imagen que tengo al duerme al escenario otra vez, y volver a crear un personaje, y volver a contar una historia, es como cuando Hércules, así, se muere Megara, se pone así, este, de un color así, como oscuro, ¿no? Y entonces cuando ya Hércules salva su alma y se la pone, ella como que revive y vuelve a respirar, hace cuenta que eso es lo que yo siento, que me pusieron otra vez el alma, y que puedo respirar, y que puedo volver a contar una historia, así que mi alma está puesta en ese escenario, y yo espero que el público, aunque esté en su casa, reciba eso, y que sienta que, pues es que estamos en un mismo lugar, en un mismo momento, aunque no estemos precisamente ahí. Creo que se está mencionando, eso ya está como en pláticas con la producción, no sabría como decirte puntualmente, si sí, si no, qué pasó, dónde está, dónde van, este, hubo como una propuesta, pero no, todavía no, no sé qué va a pasar por ahí, espero que sí, estará increíble. Híjole, al principio fue espantoso, digo, no porque ahora sea mejor, pero como que nos hemos empezado a, pues a, no adaptar, pero a reinventar, ¿no? Entonces, este, los primeros dos meses sí, yo no sabía qué hacer, todos los proyectos se cayeron, este, en un día, en un día todo se canceló, este, yo tenía Jesucristo, tenía Niño Perdido, y teníamos fecha de concierto para ellas, este, ya programado, y un mismo día nos dijeron, no, pues bye, o sea, se cancela todo. De la noche a la mañana ya no teníamos trabajo y no sabíamos para cuándo iba a volver, o sea, fue muy triste, muy frustrante, muy, no sé, yo sí me hundí, yo sí sentí que me fui para abajo, no quería salir de la casa, este, aparte del terror, al principio era mucho más terror, ahora, bueno, tenemos, pues, más precauciones, pero ya vamos entendiendo cómo se mueve esto, pero en esos momentos, pues, no sabías nada, este, yo no quería asomar la cabeza, no sabía si estar con mi mamá o no, qué hacer, ¿no? Yo, como dice, estoy muy acostumbrada, a mí me gusta vivir en estrés, me gusta el ajetreo, me gusta ir de un ensayo al otro, y tener muchos proyectos, y crear muchas cosas, y que mi mente esté ocupada, y de repente despertar y decir, ¿y hoy qué? O sea, no tengo nada que hacer, y quién sabe cuándo, fue muy feo, pero ahorita, este, gracias a Dios, pues, estamos haciendo esto, está la avestruz, descubrimos el streaming como una herramienta para sobrevivir, este, y, pues, el teatro está haciendo eso, ya tuvimos show de ellas, ya hicimos dos cosas, este, estamos, de repente hacemos, este, si hacemos ensayos, claro, con un cubrebocas y todo el rollo, pero bueno, ya se están como, de alguna manera, moviendo cosas, me extraño muchísimo el teatro, muchísimo, muchísimo, pero deseo que ya, pues, que vuelva, lo que sí he hecho es como reinventarme mucho, tomar muchas clases, este, creamos una escuela en línea también, como respuesta a la necesidad del público, y a la necesidad nuestra, ¿no?, de hacer algo, y, pues, ahí vamos, entonces, yo espero que sea todo para bien, y que podamos salir adelante de esta crisis, y que pronto podamos estar en el escenario, y volver a sonreír. Eh, sí, la verdad es que no he visto tantas como quisiera, este, pero, pero sí, imagínate, pues, ahorita, mi producción, o sea, Bernie Rosco y Ramsés López, se aventaron a hacer, este, para mis piernas largas hace poquito, entonces, por supuesto que ahí estoy, este, trato de ver lo más que puedo, este, Jerry, Gerard González hizo un ovo, este, Lupita Sandoval, o sea, como que mis amigos también, mis amigos artistas están haciendo cosas, y, pues, yo creo que si no nos apoyamos nosotros, pues, imagínate, si no empezamos por nosotros, ¿cómo le vamos a pedir al público que lo haga? Así que, sí, trato de hacerlo, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, y nunca será lo mismo una experiencia en vivo, es como poner un disco y ir a un concierto. Aunque está padre los dos, nunca será la misma situación, pero creo que por ahora es como un placebo, tanto para los actores como para el público, de que no nos perdamos, ¿no? Entonces, pues, sí, yo entre más lo pueda ver y más lo pueda hacer, pues, mejor, porque también es un nuevo, creo que también es un nuevo campo de trabajo para nosotros, porque esto no se va a ir, yo no creo que el streaming desaparezca, yo creo que se va a quedar y va a ser una nueva fuente de trabajo para todos, y eso es resucatable, yo creo. Sí, 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 o sea, ahora con la avestruz también, este, y hasta con ellas, llegamos a muchísima gente que de repente nos dice, es que yo no vivo en la ciudad, o es que tengo hijos chiquitos y no tengo con quién dejarlos, o a veces llueve muy cañón, no puedo salir de mi casa, este, y ahora, pues, estás a la comunidad de un clic y puedes ver una obra de mucha calidad, y, este, y nosotros podemos romper también fronteras, este, en la obra de la avestruz nos vieron desde Los Ángeles, me parece, este, ellas creo que Costa Rica, Madrid, o sea, como muchos espacios de mucha gente que a veces no podemos llegar físicamente, y también, como dices, abrir un público que no conocía el teatro, porque a lo mejor mi mamá compró un boleto para el teatro, y ahí están sus hijos, y a lo mejor su esposo, y a lo mejor un primo, no sé, y entonces ya son cuatro personas que a lo mejor una le gusta el teatro, pero a otras dos dicen, ay, qué padre está esto, y entonces empiezan a ser consumidores de teatro virtual, y cuando se pueda presencial, seguramente irán a verlo, porque la experiencia los llamará a hacerlo, entonces, pues, creo que reinventarse o morir no nos queda de otra, y espero que esto nos traiga más gente y que podamos compartir este arte con muchísimas personas más por todo el mundo. Estamos en pláticas de eso, creo que Jorge está como planeando hacer algo, no dejar diciembre también como si nada, quiere como hacer también algo, alguna cosa como medio híbrida, hacer alguna, algo como un piano, y también algo como en vivo, como lo que hicimos, pero con otro repertorio, o sea, como que estamos tratando de mover también lo que ya se hizo, porque, pues, si no, qué chiste, y este, y sí queremos hacer algo para diciembre, deseamos que se logre, así que ya que sepamos la fecha y sepamos qué vamos a hacer, lo gritaremos, porque estaremos felices de hacer algo para diciembre, y por lo menos cerrar el año cantando y juntas, porque nos adoramos, así que, pues, yo creo que cuando cierras con amor, abres con amor, así que eso espero que pase. Primero, no voy a cumplir años, este, yo este año, ya dije que no contó, mi cumpleaños es como en 15, bueno, un poquito más de 15 días, en más o menos 25 días, este, el 15 de noviembre es mi cumpleaños, pero yo solamente voy a partir un pastel sin cumplir, a punto, yo este año no voy a cumplir años, porque no contó, porque qué horror, entonces me quedo en mi edad, y este, y pues, la verdad es que lo voy a cerrar, deseando con toda mi alma que esto mejore, que no se vaya a hacer cada vez peor, este, y que vayamos encontrando soluciones y que podamos volver al teatro pronto, y no nada más al teatro, sino a cualquier trabajo, a grabar tranquilamente, este, a ir a un restaurante en tranquilidad, a ver a tu gente en tranquilidad, o sea, yo eso es lo que más anhelo y lo que más deseo, estar tranquila otra vez, mi tranquilidad se la robaron desde marzo, y eso es lo que más deseo, este, no sé qué pasa con el trabajo, porque cada cosa es incierta, de verdad, estamos, o sea, se programan fechas, pero se cambian cada vez, porque pues todo cambia cada segundo, entonces de trabajo no sé qué pase, deseo y espero que vengan muchas cosas, pero yo deseo con toda mi alma que para el 2021 podamos volver a ser lo que, no sé si lo que éramos o mejorados, pero por lo menos vernos en paz y en tranquilidad, y saber que, pues que el mundo está bien, y que podemos seguir con nuestra vida un poquito más cerca de lo que la conocimos hace ocho meses. Soltera en plena pandemia tratando de olvidar a tu ex. Tu mejor amiga quiere que seas dame en su boda, un vestido que no te entra y que no te gusta, buscando a tu acompañante en Tinder, ¿qué más podría salir mal? Yo soy Crisanta Gómez, no te pierdas la historia de Regina en este divertidísimo monólogo llamado La Avestruz. Este próximo domingo 25 a las 6 de la tarde, por lateatrería.com ¡Gracias!